La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi, ya bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tú nueva, bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía